¡Apulé! 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 ¡En competencia! ¡Guaylas Morro Mayores! ¡Residentes en Lima! ¡Fuinancista Víquez! ¡Lima! ¡Y Ornesta! ¡Excelentes del Perú! ¡Apulé! ¡Miracista walk the camp! ¡Mirantista walk the sun! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!